Muy buenas noches, somos Susi Ibero, vamos a cantar, hoy te dejo en libertad. Cada vez hay más temores, crece como hiedra la inseguridad. Y me lastima ver que intenta rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no es tal, aunque estás, es momento de apuntar la realidad. Tú me quieres, pero yo te amo, esta es la verdad. La presencia que me está matando, es sentirte a la mitad. Me he intentado de intentar y no lograr, que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad. No te odio, no hay rencores. Simplemente el corazón ya no está. Tu corazón ya no está. Se han perdido los olores. Ya tus manos no me tratan de tocar. Y me lastima ver que intenta rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no está. Lo que estás solo en un momento de apuntar la realidad. Tú me quieres, claro. Tú me quieres, pero yo te amo, esta es la verdad. Ya no es tal, aunque estás, wiringé, te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Ni hace más años seguir contigo Y dejé a otro en mi calor, tú sigues sintiendo frío Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad Me he cansado de intentar inundar, no te voy a morir Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Y hoy te dejo en libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!